Yo sé que ustedes también tienen esto en algún lugar de la memoria porque ha aparecido en infinidad de películas. Por ejemplo, a mí me llega de una que se llama Lady Killers o en español El Quinteto de la Muerte, que era con Tom Hanks e Irma P. Hall. Pero seguro hay varias respuestas. ¿Cuál es la de ustedes? Es el tercer movimiento del Quinteto de Cuerdas en Mi Mayor, Op. 11, número 5, del compositor italiano Luigi Boccerini. Como el movimiento es un minueto, o sea, una danza barroca de tres partes, normalmente se ahorran todo ese trabalenguas y le dicen el minueto de Boccerini. Lo compuso en 1771 cuando trabajaba para el infante Luis de Borbón. Acuérdense que en esa época la música estaba subordinada a las aristocracias y eran los nobles los que tenían los músicos y los compositores a su servicio. El rey un día, por ejemplo, llamaba al director de su orquesta y le decía mire, es que mi hermano, el príncipe, está de cumpleaños, entonces para la fiesta quiero que se componga una suite, bien animada, para que los invitados bailen y no se me aburran. Pero antes de eso vamos a tener una cena y quisiera algo más tranquilo, como un cuarteto de cuerdas o un concierto corto, algo así, sencillito. Con eso en mente, piensen en Luigi Boccerini, chelista, 24 años, italiano viviendo en París y sin un mecenas puntual. Talentoso, pero haciendo trabajos intermitentes para distintos nobles. Típico freelancer trabajando por prestación de servicios. En esas, el embajador de España en Francia le propone irse a trabajar en la corte del rey Carlos III de Borbón. Luigi de una acepta y se va con su compañero, el violinista Filippo Manfredi. Cuando llega a España, descubre que Carlos III es sordo y como ya se podrán imaginar, la música no es muy importante, es un corte. Sin embargo, su hermano, el infante Luis de Borbón, sí es un apasionado por la música y los contrató a ambos, primero a Filippo y luego a Luigi. La casa del infante tenía grupo de cámara y compositor, así que Luigi podía componer su música y también tocarla. Además, el infante Luis le daba permiso de enviar una que otra obra a los editores europeos y eso lo tenía relativamente cómodo. Pero como todo tiene su final y nada dura para siempre, seis años después, Luis se enamoró de una cortesana y la única forma en que el rey autorizó que se casara con ella fue con un matrimonio morganático. O sea, un matrimonio que lo separaba de la corte y lo mandaba a vivir en el exilio. Luis, la nueva señora de Borbón y todos sus sirvientes, músicos incluidos, se fueron a vivir a Arenas de San Pedro, un poblado a 160 kilómetros de Madrid. En esa época, Bocherini compuso seis quintetos para dos violines, dos celos y una viola. En uno de esos está este minueto. Cuando el infante Luis se murió, el rey Carlos III le dio una pensión vitalicia, pero no lo contrató como músico porque, pues, ¿para qué? Yo soy Laura Galindo de M. y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTBC Noticias. Interesante historia, Mateo, y como siempre, empezando la semana aprendiendo con Laura. Y terminando el lunes aprendiendo con Laura. Ahí está. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta noche de noticias y, como siempre, estamos conectados 24-7. Sí, señor, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que descanse. Chao. Chao.